Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Escarlata Y... procuré decir, pero no, es Pokémon Escarlata En la ocasión nos vamos a enfrentar al líder del gimnasio Y aquí sería su gimnasio, vamos a entrar A ver qué nos espera Ok, es una pantalla de carga un poquito curiosa Tengo el flimco nervioso Mira, ahí está Celia No, Mencía ¿Por qué le digo Celia? No sé Eh, anda Pato, ¿cómo estás Mencía? Es que Mencía me suena a Mensa y no me gusta ¿Así que te ha dado por visitar este gimnasio? Eh, espera, ¿eso quiere decir que Vas a por las 8 medias del gimnasio Y a darlo todo en la liga Pokémon? Sí ¡Qué bien! Ya sabía yo que te molaría la idea Hice bien en proponértelo Eh, por si no lo sabías Antes de enfrentarse a cada líder del gimnasio Hay que aprobar el llamado examen de gimnasio Es distinto para cada uno de ellos Así que no te quedará otra que preguntar en recepción Para que te expliquen en qué consiste Por cierto, toma esto ¿No será yo una buena enfermera Pokémon y todo? Tres super pociones, ok Gracias No sabes la ilusión que me hace Que hayas decidido tirarte a la piscina E ir a por el... Ah, sí me tiré a la piscina El campeón anterior Al rango de campeona Por supuesto que sí Ay, no puedo contener tanta emoción Ay, gracias, Mencía Bueno, adelante Eh... Adelantate, perdón Yo voy a intentar... Eh, no sé si sé Bueno, adelante Yo voy a intentar calmarme Combatiendo contra los entrenadores de la zona Ok Hola Bienvenida al gimnasio de Pueblo Pirotín A ver, que apunte tu nombre en el registro de contrincantes Hecho, ya estás inscrita, Pato Gracias Si quieres desafiar a la líder de gimnasio Araceli Debes aprobar primero el examen de gimnasio La prueba de este gimnasio es La aceitunada Pueblo Pirotín es famoso por su producción de aceitunas Desde de antaño Se celebra la fiesta de las aceitunas Para pedir una buena cosecha Para aprobar el examen Deberás hacer rodar hasta la meta Un balón con forma de aceituna Si lo consigues seguro que tendremos Una cosecha escupenda el año que viene Víjate al lugar donde se celebra Y habla con mis compañeras Para que te expliquen las reglas con más detalle Está en la parte norte de Pueblo Voy a anotarte en el mapa donde es Hasta luego, suerte Va, gracias Qué buena onda Con permiso Con permiso Y vamos a ver qué es esto del aceitunada Estoy un poquito nervioso, eh Ok, me voy para acá En la parte norte Ya vi dónde es Ya vi dónde es Es por acá Es el oeste Acá debe estar el norte Ok, ¿qué es eso? Es un cuadrado enorme Ah, es una portería Ok Bienvenida al circuito de la aceitunada Este examen de gimnasio Pone a prueba de tu físico Para hacerte empujar un balón gigante Con una forma de aceituna Supera todos los obstáculos que lleva la aceituna gigante Y hasta la meta para probar el examen ¿Qué me dices? ¿Estás preparada para el rato? Sí Sí, estoy preparada Ok Muy bien Recuerda pedir una buena cosecha Mientras desrodar la aceituna Ok Recordemos eso Tenemos que pedir una buena aceituna Una buena cosecha Así como me pidieron Oh, es la canción ¡Ten, ten, 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 tren! ¡Qué bonito! Ok Creo que puedo evadir a los... De gimnasio, a los asistentes Aunque poco no estoy llenando Pero me voy a agarrar Pinto con ellos A ver Si ganas Te dejo pasar por ese atajo Si pierdes Será señal De que te has llevado Una aceituna Eh, ¿crees que podrás Superar mi valla De 15 de qué? La entrada del gimnasio Esmeralda Te desafía Esmeralda La entrada del gimnasio Me tira a un... ¿Qué es lo mejor Vamos a ir a sacotar? Ok Un... Un cricketum Perdón Picotazo Y para su casa Uy, no lo maté, eh Placaje Mi flechilin Se lo rendiste No sé a qué nivel evoluciona Su segunda evolución Uy, se quedó un pixel de vida Gruñido No me afecta Daichilin Es mi ato Le va bajo la manga Picotazo Y se va para su casa El creepy Tu enemigo Se ha debilitado Ok No le entra a otro Pokémon, ¿verdad? Espora Godón No sé qué es Espora Godón Pero vamos a ver qué hace Vamos a leer eso Eh... Adhiere esporas al objetivo Para no ser mucho En su velocidad Eh... Le voy a que te haga La gruñida Le voy a que te haga La gruñida La gruñida La gruñida La gruñida La gruñida Y la entrada del gimnasio Esmeralda La ha perdido Y se pone a llorar Ahora podrás Travesar Sin despeinarte Mi barrera La olim... La gruñera Debería llamarla Olivarrera Solo chistes Que ella entiende Oye, como... Oye, que es bipolar, ¿eh? Ah... ¡Oh! ¡Haui está evolucionando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito está Haui! ¡Haui ha evolucionado a Jigglypuff! Cuando le tiemblan sus redondos y adorables ojos Entona una melodía agradable y misteriosa Con la que duerman sus enemigos Ok ¡Capturamos un Jigglypuff! Venga, dejarla pasar Small lip Small lip De mis amores No, creo que era más rápido Esto es un atajo se supone Pero es más rápido Literalmente irme por el camino Que no tiene nada Ok Voy a pasar acá a la sección ¡Pum! ¡Pum! ¡Un atajo! ¡No! ¡Gardeo por allá! Ok, no No puedo Está complejo esto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La filtro! ¡La filtro! ¡La filtro! ¡La filtro! ¡Pum! ¡Pum! Ok Me la llevo, me la llevo, me la llevo Y ahí está para meter gol Nada más tengo que decirle a este señor ¿Señor no se puede quitar? Oye Que tomar el atajo es parte del examen Voy a parar de dos pies ahora mismo Ok, entrale, Ibai Entrale El error de gimnasio me lía Se desafía Ven donat Ok Blechling le va a ganar Sin ningún problema Qué bueno que llevo un counter Para este gimnasio Al siguiente picotazo lo mataría, yo creo Pueblo veneno Me lo he envenenado Me lo he envenenado Lo bueno es que no creo que el líder de gimnasio aparezca Después de meter el gol Así que podré ir al centro Pokémon Para jugarme Se ve muy bonito a veces el juego Y a veces se ve muy extraño Pero me gusta Me gusta como se ve Ok Es derrotado Y Blechling en nivel 17 ¿Va a evolucionar en este momento? Oh Tu espíritu combativo ha echado por tierra mis planes para este combate Ok, 1820 Se está evolucionando Se está evolucionando Se está evolucionando Se está evolucionando Tan 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 Qué buena onda Venga Genial ha evolucionado la flechinder Ven, ya tengo la flechinder Y listo Ya que sí voy a tener un Talonflame Talonflame Quiero poner nitrocarga Si, si Tiene nitrocarga De sus movimientos más chidos Le voy a quitar las cuas Le voy a quitar las cuas Le voy a quitar las cuas Y le voy a poner nitrocarga Eres tan fuerte que incluso las aceitunas te abren paso Ok ¿Cómo se mueve cada aceituna? Qué bonito Ok, ¿qué hace mi pelota hasta allá? A ver señor ¿Qué hizo? Con permiso No, no, no No te vayas No te vayas Es que está raro Las físicas de aceituna Ojo, ojo Eso no, eso no, eso no Y GOOOOOOOL Examen de gimnasio Eh, aprobado Participa en la aceitunada Ok Pensé que habría público Pensé que sería más bonito Pero estaba vacío Evolucionaron dos pokés aquí, banda Es algo muy, muy, muy bueno Ok Seguro que gracias a ti Vamos a tener otro año de cosechas estupendas Has aprovechado el examen de gimnasio Enhorabuena Has aprobado, perdón Ve a informar la recepción del resultado del examen Si eres tan amable Y además del combate contra el líder Ok, gracias señorita La chingling está envenenado Así que voy a Uy, hay giglepops Voy a hablar con esa señorita Hola, bienvenido al centro del pokémon Seguro que estos pokémon se están despertando Sí, por favor Vale, denme unos segundos Y que se curen Tan, tan, tan Ok Tu equipo recorró toda su energía Esperamos volver a verte Gracias Juga Tururú Y es justo ya Voy a echarle un dash Para poder llegar rápido Y listo Aló Aló, hay alguien Disculpe señor Ya gané Veo que la citunada Ha sido un éxito rotundo Enhorabuena Por aprobar el examen de gimnasio Gracias Te has ganado la oportunidad De enfrentarte a la líder Gracias, gracias ¿Qué es importante La líder de gimnasio Se declara así Sí, sí quiero Muy bien Permíteme acompañarte A la arena de combate Ojo Ojo, ojo Ojo Se viene combate Contra el líder de gimnasio Que no conozco Araceli Se viene intenso Se viene algo intenso Oh, sí, era donde dije Qué bonito Oh, ella es Araceli Come todo lo que quieras Vivo yo sin Vivo yo sin No sé cómo se llama Oh, es ella Es como una chef Hay que ver Entrenadora más Maravillosa Gracias por llevar La aceituna A su sitio Por ese recorrido Tan tortuoso Ay, se me había Se me ha olvidado Se me ha olvidado Presentarme, ¿no? Soy Araceli Dueña de la confitería Pastelarañas Uy, perdona Si estamos en la arena A ver Que vuelvo a empezar Soy Araceli La líder de gimnasio De este pueblecito Tan acogedor También soy pastelera Y me paso el día Preparando dulces Los Pokémon insectos Que se esconden Entre las malezas Y los dulces Que provocan Esa sensación De felicidad En cuanto los llevas A la boca Tienen algo en común Son pequeños Pero encierran Un enorme poder Así que no bajes La guardia O puede que te quedes Atrapada En la telaraña Me gusta Me gusta, eh Me gusta, me gusta Me gusta Uy La idea de gimnasio Araceli Te desafía Ok Me soltó un grillo Por todas las personas Que sus grillos Los grillos No lo dejan dormir Vaya tortazo Te vas a dar Como subestimes A mis dulces Y a darles Pokémon insecto Ok Un nitro carga Y este brother Se debería ir Para su casa Pum La velocidad De Fletchinder Ha aumentado Venga, venga, venga Eh A Torántula No, no Quiero seguir Con Fletchinder Se puede hacer A todo el gimnasio Solo Así que Voy a seguir Con Fletchinder Nitro carga Y Wineshoteado La velocidad De Fletchinder Aumentó Ahorita No le va a ganar En velocidad Jamás El líder Del gimnasio Y lo voy a Teracliz Teracliz Estabilizar No sé hablar No se te da mal ¿Qué receta Deberías seguir ahora? Ok A Teddiursa ¿Por qué un Teddiursa? Teddiursa Es normal Bueno, no importa Le gana el nivel Y Nitro carga Le va a afectar muchísimo No, de la Teracristalización De Fletchinder ¿De qué será? Que sale fuego Por favor Es voladora Y Kotatsu Iba a hacer más daño Que Nitro carga En esta Ok Rompe el capullo Que te aprisiona Y alcanza Tu máximo esplendor Va Teracristalizar También ella No No Es tipo planta Ay, qué bueno Es tipo planta Nitro carga Me va a decir bien Entonces Nitro carga Ok Super eficaz Le va a afectar Toda la vida Qué buena canción No me hizo tanto daño Ok Cuerpo llama Se prendió Juego el solo Por la vida De Fletchinder Ok ¿Por qué no me deja atacar Cuatro whippies? Creo que estoy Teracristado ¿Eh? Teracristado Voy a ganar Con un picotazo Venga 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 Qué bonito Teddy usa Para su casa Y adiós Teddy usa Ok Gano mucha experiencia Wooper sube de nivel Su carita Qué bonito Mis Pokémon Han caído Como moscas Dos mil setecientos A la madre Sí Sí gana bien Ser chefe Un chef Sí gana Incluso en medio del combate Tus fuerzas Me atacó una mosca Es porque es tipo insecto Y una mosca en la vida Real me atacó Incluso en medio del combate Tu fuerza Ha ido creciendo Como pan en el horno Creo que me hace falta Seguir evolucionando Mi más sincera Enhorabuena Toma como Esa medida de gimnasio Como prueba de tu victoria También te voy a dar Esos cupcakes caseros Marca de la casa Disfrutalos Ok Ay qué bonita imagen Me voy a tomar una imagen Para todo Ah la mosca me sigue atacando Qué castra la mosca Ahora que tienes una medida de gimnasio Los Pokémon de hasta nivel 25 Te resultarán más fácil de capturar Y obedecerán tus órdenes Con el apellido tan boraz Que has mostrado Tú te aprecias ahora Una MT De regalo Que es Brinco ¿Para qué sigue Brinco? Ataca Ataca Sobre el objetivo Y le reduce la velocidad Ok Puedes hacer la máquina MT Para crear las MT Que hayas conseguido Durante tu aventura Ok Espero que el resto De tu camino Sea dulce y agradable Gracias Hasta otra Adiós Pantalla de carga Pantalla de carga Pantalla de carga Ok Estoy en cinemática Ok ¿Me están marcando? Hola Pato ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Una vez Pokémon Aprendí un movimiento Que es la caña A todo esto ¿Qué tal fue tu visita Al gimnasio? Lo he superado ¡Olé! Enhorabuena Si ya sabía yo Que iba a hacer Pan comido para ti ¿Cómo me alegro De que me hicieras caso? Yo tampoco me quedo Por ahí Para preparar moscas Viajo de un lado a otro Entrenando día así Y día también Pasando algunas noches En vela y todo Lo grande que es Para poder elegir el mapa En los sitios Que voy a visitar Es ideal Pero esto tampoco Quiere decir que No puedas desviarte De vez en cuando De hecho Puede venir fenomenal Para hacerse más fuerte A todo esto ¿Qué estará haciendo Ahora mismo Damian? Cuando nos vemos Espero que echemos Un combate prometido Vale Va Justo ahorita Me acaba de decir Que lo más recomendable Es que vayamos Intercalando una y otra Una y otra Así que está bien Y pues bueno Vamos a darle Creo que Voy a dejar el capítulo Hasta aquí Chicos y chicas Para seguir Con el siguiente Líder de gimnasio Va a ser el siguiente Que vamos a hacer Porque lo de Damian Ya lo hicimos Así que si continuamos Con los días de gimnasio Creo que estaría Bastante bien Aparte Que íbamos Muy arriba De nivel Así que Nuestro siguiente Nuestro siguiente Objetivo Yo diría Que sería Ay no sé Está muy complejo Seguir todo Este camino Hasta este Hasta acá Así que bueno Chicos y chicas Espero que les haya gustado Y los veo En la siguiente Los quiero Chao